Tu amor es como te da el cuerpo, es como te da el cuerpo Es como te da el cuerpo, si te vas a echar Tu amor es como te da el cuerpo, es como te da el cuerpo Hoy se muestra que cae el viento Si te vas a chorar Quiero que el amor Quiero que el amor Quiero que el amor El amor es como un río Quiero que el amor es como un perro animal Quiero que el amor es como un perro animal El amor es como un río De su munición, de su destino El amor de morir Quiero que el amor ¡ibergullo que el amor! M Summit El amor es como un río Y el amor de mi El amor de morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!